Bueno, ya estamos de regreso. Invitamos a Carlos Arce Macías. Yo le agradezco mucho que haya aceptado esta propuesta de venir a platicar aquí sobre... Gracias, Carlos. Bienvenido. Me da mucho gusto estar aquí en Zona Franca. Siempre leo tus artículos el domingo. Bueno, además me haces favor de enviármelos por el Twitter, entonces ya me ahorras a entrar a buscar directamente, que también leemos el periódico AM. Pero me llamó la atención el domingo pasado lo puntual que fueron tus observaciones sobre la ley de movilidad. Luego aquí estuvo Héctor Jaime Ramírez Barrio y me dijo que incluso habían platicado antes y que algunas de ellas las habían retomado. Eso me comentó. Pero bueno, hacemos leyes porque cambian las circunstancias. Pero después, teniendo la oportunidad de planear todo sentados en un escritorio con una representación política legítima, parece ser que no se tiene el tino de que esas leyes se conviertan en un impulso de los cambios que deben, no sé, innovar, sino que ponemos frenos, ¿no? Sí, a ver, vamos por partes. Vamos por partes. Primeramente, el asunto es cómo se legisla. Yo creo que esto es lo importante. Bueno, y digamos que Carlos ha sido diputado. Sí, sí ha sido diputado. Conozco ahí las tripas de cómo se mueven esas cosas. Pero mira, lo importante es lo siguiente. Guanajuato es un estado que está creciendo, que está en expansión. Su economía está cambiando de una manera radical, está pasando de una economía de agricultura a una economía superindustrial, hiperindustrial. A alta velocidad. Sus ciudades están también expandiéndose de manera brutal. Entonces, todo esto tiene que ir acompasado con leyes del siglo XXI, no leyes del siglo XX. Y también una cosa muy importante, que es la manera de legislar. No estamos entendiendo cómo se debe de legislar de manera moderna, contemporánea. Cómo se le debe de hacer. Entonces, estos nuevos diputados son diputados muy especiales. Nunca habíamos tenido diputados de este tipo. La legislatura de Guanajuato hoy. Te voy a decir por qué. Porque van a estar sujetos al escrutinio y a la reelección. Ningún otro diputado había estado en esas condiciones. Incluso yo creo que se les olvidó un poco en esto de la ley de movilidad. Y están sorprendidos un tanto, quizás por el artículo, por... ¿Te han llamado ya? No, no, no. No hay tanto. Hay mucho respeto. En fin. No, no, no. No ese es el problema. Pero yo creo que ya se dieron cuenta que ahora sí hay mecanismos para castigar o para premiar a los funcionarios que hacen bien o mal su chamba. Entonces, esto los pone, sobre todo, desde un punto de vista ciudadano, en otras condiciones totalmente diferentes. Y voy al punto. ¿Cómo hay que legislar? Hay una nueva manera de legislar moderna. Y esto rompe, sobre todo, con este asunto de los legisladores, de la gestoría. La gestoría es fatal, es terrible. ¿Por qué? Bueno, ahí está el origen de los moches. Ahí está el origen de los moches y el origen de muchos males. El legislador tiene que ser un funcionario bien focalizado y concentrado, esencialmente en la parte legislativa y en la parte de fiscalización de las cuentas públicas. Ese es su trabajo. Y tal parece que ese trabajo se lo dejan un poco a asesores. Cumplen con ir a las reuniones, a las reuniones de comisiones. Y con eso es suficiente, porque realmente su interés es estar en sus localidades, con los grupos, buscando votos como muchos funcionarios. Haciendo clientelismo, ¿no? ¿Mandé? Haciendo clientelismo. En el que, pues sí, es que es algo que debe de despojarse México, tiene que ir hacia adelante, porque se hace en todos lados, clientelismo y clientelismo y clientelismo y mi vida por un voto, lo que se tenga que hacer, pues ahí estamos haciéndolo por un voto. Bueno, pues yo lo que digo es que para hacer buenas leyes tienes que focalizar bien, enfocarte bien y hacer un trabajo de gabinete serio. Para empezar, el asunto es que la ley llegó prácticamente sin nada de documentos atrás, llegó sin un diagnóstico, llegó sin una manifestación de impacto regulatorio para ver cómo iba a regular y qué costo iba a tener sobre los guanajuatenses el imponer esa regulación. Bueno, evidentemente, sin nada de política pública, digo, si van a construir una ley de movilidad, lo primero que deben de tener definido es, pues, todo el campo en donde va a operar. O sea, en este sentido, la política pública que se va a implementar. ¿Incluso estudios de mercado? Incluso estudios de mercado, evidentemente, que deberían de haber sabido cuántos los diputados, cuántos taxis hay, cuántas rutas, cuántos camiones, qué gasolina tienen, los costos. Digo, para hacer una cosa seria, y más como esa, y más en Guanajuato, Arnoldo. Fíjate, estamos hablando de... Y con perspectiva, Carlos, porque vas a necesitar por varios años, ¿no? No, 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 pues, digo, está cambiando todo mucho y las leyes se van ajustando, etcétera. O sea, puedes decir, por lo menos, legíslo para 10 años. Bueno, probablemente, no sabemos qué va a pasar. Esto va muy rápido. Pero fíjate, está dándose esto en el estado más complejo en cuestión de movilidad. Porque tiene una serie de ciudades, digo, está el corredor industrial, pero ya tiene ramificaciones muy importantes, de tal manera que el asunto de movilidad es un reto realmente brutal. Entonces, están metidos en ese asunto, reciben una muy mala iniciativa. De veras, yo no había leído una iniciativa tan mala en mucho tiempo. Eso es lo que me indignó incluso un poco. Trataron... ¿En qué encontraban los principales detalles de deficiencia? Bueno, primero, la falta de documentación, de apoyo para una buena discusión. Eso de entrada, la redacción, la revoltura que hacían, porque no estaba dividido a la parte de transporte y tránsito con la de movilidad. Esta nada más era de movilidad. Finalmente, conjuntaron las dos leyes en el dictamen final. Yo creo que hubo un trabajo importante de gente potable que hay ahí en la cámara y que hizo un trabajo hasta donde pudo, pero realmente... Desurcido. Pues sí, pero arreglar eso era muy complicado, era muy difícil. No era posible arreglar eso. La verdad es que la decisión ahí debería haber sido rechazar esa ley y decir, manden una cosa que podamos procesarla. Esto no se puede procesar y empiecen por darnos un diagnóstico. Un diagnóstico, por ejemplo, de la operación de la dirección de transporte, que es una dirección de transporte que no sabemos cómo ha funcionado. Yo me imagino cómo ha funcionado. No creo que haya funcionado bien. Bueno, denos un diagnóstico. ¿La dirige un exfuncionario de Flecha Marica? Pues sí, pero ahí aparte la vamos a convertir ahora en un instituto de movilidad. La vamos a traspasar y le vamos a dar más facultades y más discrecionalidades para resolver trámites, para resolver todos los asuntos ahí. Sin evaluarla. Sin evaluarla. ¿Dónde está el diagnóstico de eso? Si hay ahí corrupción, no lo sé. Si hay ahí corrupción, simplemente las vamos a traspasar, pero aparte la vamos a blindar en un instituto. En un instituto que ni siquiera tiene un consejo, como son todos los institutos. Los institutos normalmente funcionan con un consejo y con un consejo que le debería... Hay un ánimo de autonomía y entonces una supervisión de la sociedad civil. Claro, que le dé autonomía técnica, pero aparte una supervisión y una serie de gentes que no sean capturables, o sea, que sean difíciles de capturar. Porque así funcionan los órganos reguladores sobre todo. Entonces, tenemos una visión de planeación que es la de la movilidad y tenemos una visión ultra reguladora, hiper reguladora, como es la de transporte. Y se confunden todo y se mezclan todo en este aparato que se llama ahora... Lo pongo así, es como un comisario soviético que va a decidir todo lo que suceda en Guanajuato en cuestiones de transporte y que hace muy difícil entrar al mercado del transporte. ¿Le dan facultades de planeación? No, no, le dan facultades de todo. Cuando va muy ligado a otro tipo de cosas que se supone que concentramos en el Instituto de Planesco. Es que debería de haber, en todo caso, un instituto de movilidad que haga la planeación y conservar en su ley de tránsito y de transporte toda la regulación de transporte y cambiar incluso todos estos modelos, probablemente para una comisión de transporte con un... arriba con una... con un grupo de personas que esté viendo que esto se maneje bien, convirtiendo por el otro lado los registros en registros públicos. Qué curioso que en la iniciativa venía que solamente podías pedir información si tenías interés jurídico. O sea, en contra de todo lo que ha venido, de todo lo que es la ley de transparencia, de todas las políticas de transparencia, venía al revés. Le quitaron eso, pero no hicieron los registros públicos. Esos registros deben de ser públicos para que todo mundo sepa quién tiene concesiones y quiénes no. Van a decir que lo que pasa es que ahí hay datos personales. Se pueden hacer versiones públicas del registro sin ningún problema. Bueno, ¿y qué prevés que pase con esta ley una vez que entre en funciones? ¿Va a regular lo que tenemos ahorita? ¿Los conflictos, por ejemplo, entre el servicio ejecutivo y el taxi común y corriente? ¿O los conflictos entre las líneas de autobuses urbanos y las líneas foráneas que van a poder ahora realizar transporte dentro de las ciudades? Bueno, es que ese es el problema, precisamente. Por eso había que ver con otros ojos el asunto. Estamos a ciegas porque no tenemos estudios, o por lo menos no presentaron estudios. No sé si ya ellos tengan estudios. Estoy hablando de los funcionarios que están encargados de ello. Pero, en principio, hay una absoluta ceguera al respecto. No sabemos qué va a suceder ahí. Por ejemplo, ahora las cosas han funcionado casi casi enárquicamente. Te pongo un ejemplo. La estación Delta del transporte urbano de León tiene andenes para que lleguen transportes foráneos. Que sería muy cómodo que tú llegues a una estación de transporte urbano y de ahí te muevas a la ciudad. Esta no se usa. En cambio, hay una estación de Flecha Amarilla en Altacia. ¿Y quién la autorizó? El municipio. ¿Cómo están ahí? En la central camionera no hay un nodo de autobuses urbanos ni de transporte público, más que unos taxis de los viejos, ¿no? Y no dejar entrar a los de Uber. Bueno, y marco el asunto del aeropuerto. El aeropuerto tienes que tomar un taxi que te va a costar un demonial de dinero. Y si no, no sales de ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que entrara en beneficio de Flecha Amarilla. Lo digo incluso. Que entre el metropolitano y tomes un camión que te va a costar 20 pesos, 30 pesos, no sé, a llevarte a la central camionera de León y de ahí moverte. O sea, todo este asunto de movilidad hay que resolverlo. Y hay que resolverlo sobre todo construyendo bienes públicos. En este caso, el bien común. O sea, que es lo que nos conviene a todos. Entonces, con un instrumento como estos, mal diseñados, unipersonal, es increíble que sea unipersonal, con todas estas facultades, bueno, está diseñado para la corrupción. Ahí va a haber corrupción. Quienes hemos estado en regulación y conocemos cómo funciona esto, una organización así, si fuera unipersonal para planear, pudiera funcionar. Sin facultades ejecutivas. Pero si es para regular, pues va a haber corrupción ahí. O favoritismos. Favoritismos, este... Sí, no, y esto va ligado al asunto de competencia. Entonces, lo que hay que favorecer es abrir mercados, que haya competencia, que los señores encargados de las empresas de transporte compitan entre ellos por mejores precios, por mejor servicio, y que los guanajuatenses estemos bien comunicados. Eso es lo que hay que favorecer. Pero eso tiene que querer desregular algo en lo que tú eres experto. Eso es desregular, eso es evaluar la regulación, ver cuánto cuesta la regulación para los particulares, no para el gobierno. Ahí lo que hay que saber es cuánto te va a costar a ti sacar una licencia, sacar unas placas, sacar una concesión, sacar un permiso. Y hay formas, la OCDE tiene todo un desarrollo metodológico para esto, para saber cuánto cuesta un trámite. Y nos va a sorprender el día que se haga las millonadas de pesos que significan eso y que van a pagar los guanajuatenses con esta mala regulación. Oye, el otro tema, el transporte, lo tocaste, el crecimiento industrial, el transporte de personal que ha proliferado intensamente y que Márquez pretendía un poco, o así lo anunció, contribuir con su sistema estatal de movilidad que viene a sustituir al mítico tren interurbano. Pero como que no hay mercado, si la gente está llegando a las empresas en transportes ejecutivos, colectivos. Bueno, es que todo eso, a ver, todo eso se hace en base a estudios. O sea, pues hay que hacer estudios y hay que saber si puedes poner una línea. Eso está más que visto en las ciudades y los expertos en urbanismo saben muy bien cómo hacerlo, cómo definirlo. Bueno, y hay un choque entre movilidad en general y transporte. Te pongo un ejemplo. La entrada a León, el boulevard aeropuerto colapsado en horas pico a la salida, en las mañanas. No, y yo te pongo el ejemplo de Guanajuato colapsado también a la entrada. Igualmente. Bueno, eso es movilidad. También para los particulares. ¿Y este instituto va a tener facultades para ver eso? Bueno, pues en principio va a tener que resolvernos todo ese problema. Ya no tenemos que preocuparnos los guanajuatenses. Va a haber ahí el comisario este que se va a resolver todo. ¿Le va a ordenar obras públicas? Pues se va a poner... No, obras públicas le va a tener que pedir el visto bueno y también los municipios, el municipio de León va a tenerle que pedir el visto bueno. Tiene que corregirles las cosas al municipio en cuestión de movilidad y dar sus observaciones. Y el ayuntamiento tendrá que puntualmente resolver, como diga el Instituto de Movilidad, esas observaciones. Digo, ahorita que estabas hablando, yo quiero ver a Luis Ernesto Ayala, a Carlos Medina, a Federico Cermeño y al propio Héctor, pues, haciendo lo que les diga el señor este de movilidad. No, no, no. O Luis Enrique Moreno, el director de transporte. O Luis Enrique Moreno. Bueno, digo, yo no sé, ¿qué no vieron eso los diputados? El choque con municipios también se anticipa. Se anticipa el choque con municipios. Les va a costar. Tienen ahora una serie de cuestiones y de cargas presupuestarias en relación a la movilidad que se les están otorgando. Yo no estoy en contra de que suceda eso. Pero lo mínimo que podían hacer era evaluar y saber cuánto les va a costar eso a los municipios. No sabemos ni siquiera si van a tener dinero para enfrentar eso y las cargas que se les están poniendo. Eso sucede por no tener los estudios necesarios. Que a eso voy. No me quisiera quedar nada más en esta crítica. ¿Cómo se podría resolver en el sentido de tener legislación muchísimo más moderna hecha con muchísima más puntería? Pues esencialmente cambiando las reglas adentro del Congreso, en el reglamento del Congreso y exigiendo manifestación de impacto regulatorio a todas las iniciativas. ¿Pasa en alguna parte del país, en algún Congreso? No. Y fíjate, quienes hacen leyes son los legisladores y presentan sus iniciativas y resulta que pueden presentar sus iniciativas ad libitum, lo que se les ocurra. Muchas son ocurrencias. Recuerdo dos de estos días. Bárbara Dottello pidiendo que se exente al transporte de carga que va de provincia de cumplir con el hoyo no circula cuando la Ciudad de México está en una emergencia. Y Miguel Salín pidiendo una ley para castigar la impuntualidad de las aerolíneas. Sí. Bueno, pues sí, hay que saber el problema en el que estás metido. Pero por eso... Ah, bueno, tenemos también el caso de un diputado que pidió que no pagaran agua las... No me acuerdo quién... Las escuelas privadas. Las escuelas privadas. Ricardo Torres. Bueno, pues son ocurrencias. Eso habría que hacer una manifestación de impacto regulatorio y saber cuánto va a dejar de... A quién le va a costar. A quién le va a costar. ¿Cómo se va a pagar eso? Bueno, yo creo que sería realmente una decisión de futuro, de vanguardia del Congreso del Estado establecer estos nuevos mecanismos de mejora regulatoria. Hacer los suyos ya están en el Ejecutivo. Hay más o menos, pero ya los tiene el Ejecutivo. Bueno, pues que los tenga el Legislativo. Ejecutivo es el principal productor de novedad. ¿Se ha debatido eso en algún momento? Sí, ha habido reuniones en la Cámara de Diputados. Yo he estado en algunas reuniones hace algunos años. Sí se ha discutido, pero no se ha querido imponer porque los diputados sienten que verían restringida su posibilidad de presentar cualquier cosa. Por ejemplo, las reformas, las grandes reformas de Peña Nieto no tienen una manifestación de impacto regulatorio. Pues bueno, todo es... Ah, y le dan la vuelta a través de los diputados en el Ejecutivo. O sea, muchas veces el Ejecutivo no hace la manifestación de impacto regulatorio, regulatoria, sino se consigue a tres, cuatro diputados y por ahí meten las iniciativas. Y de esa manera queda prácticamente en una situación de indefensión el ciudadano. Ese es el asunto. Déjanme preguntarte de otro tema, aprovechando que estás aquí. Sobre el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, parece que empieza a generalizarse este tipo de organización. ¿Ha estado padre, ¿a poco no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que van empezando. En León ha sido también muy exitoso. Sobre todo la continuidad, porque también van aprendiendo los propios integrantes de los observatorios. Sí, claro, por supuesto. ¿Para dónde va esto, Carlos? No, bueno, pues va esencialmente hacia la gobernanza. O sea, lo que necesitan saber los políticos locales es que el gobierno ya no es de su propiedad, que están siendo vistos, que están siendo criticados, que están siendo juzgados, que hay un seguimiento en unos casos muy puntual. El Observatorio de León esto lo viene haciendo de manera muchísimo más sofisticada que el de Guanajuato. pero el de Guanajuato también ha empezado, tiene muy poco tiempo y, bueno, pues simplemente está observando y está dando opiniones sobre lo que está sucediendo en la vida pública de la ciudad de Guanajuato, que ya se necesitaba. las ciudades tienen sus dueños. Ahora, en Guanajuato me parecería que el observatorio debe observar al municipio y observar al Estado, que tiene una gran presencia y una gran injerencia en la vida de la ciudad. Bueno, lo estamos haciendo. Por ejemplo, en el asunto de la bufa, nosotros hemos dicho que tiene que ser protegido toda la extensión de la bufa, que ahí hay diferencias incluso con el Estado también. Yo creo que el Estado tiene que ver eso. hay una reciente declaración del exrector de la Universidad de Sarucán diciendo, pues si tienen los datos ya háganlo. No, no solamente incluso de los gobiernos, sino situaciones que acontecen con los propios ciudadanos, que nos sucede a nosotros, pues hay que puntualizar lugares donde estén tirando basura, donde estén haciendo desórdenes, etcétera, pues llamar la atención sobre el asunto en general sobre la vida pública. Pues yo creo que esto viene a reactivar la perspectiva del ciudadano y bueno, lo más importante incomoda a los políticos. Y yo creo, Arnoldo, que lo más importante es eso. El político no debe de estar en una zona de confort. Los ciudadanos siempre debemos de tenerlo preocupado. Siempre necesita estar siendo visto, analizado y que no se sienta cómodo. Tiene que estar incómodo siempre porque ahí están los ciudadanos. Y este es un instrumento que creo que está funcionando y está funcionando bien. Muy bien. Y bueno, coincido contigo que es parte de la chama que nosotros también tratamos de hacer. Bueno, en los medios ha sido un trabajo fenomenal, sobre todo cuando se hace periodismo de investigación. Esto se hacía en Estados Unidos en 1890. O sea, traemos más de un siglo de retraso en todo esto, pero el trabajo en este caso de los medios es importantísimo. Es importantísimo para sacar de esta zona de confort a los políticos y que sepan que los gobiernos no son de su propiedad y que las ciudades tampoco son suyas. Lo que se antoja es observatorios ciudadanos, te voy a decir, para las procuradurías de justicia, para las universidades públicas que vaya, que reciban recursos, para muchos aspectos, para los organismos que surgieron como instancias de defensa de la sociedad, como las procuradurías de los derechos humanos y que de repente los vemos ya muy del otro lado también. Sí, bueno, pues es el ojo del ciudadano. Mira, aquí se combinan dos cosas muy importantes, que es toda esta parte de transparencia y rendición de cuentas. Nos tienen que rendir cuentas, no es nada más la transparencia. ¿De dónde viene la rendición de cuentas? Pues es que muchas veces creíamos que con votar con eso era más que suficiente. No, en una democracia como en el voto se les otorgan a ciertas personas de la sociedad recursos y se les entregan atribuciones, pues por el otro lado necesitamos solicitarles de vez en cuando o cada que estamos viendo los asuntos públicos como van caminando que nos rindan cuentas y nos digan qué es lo que están haciendo con esos recursos y con esas facultades que se les dieron. ¿Cómo han recibido estos ciudadanos de la capital del Estado? ¿Cómo es la interacción con la gente? Mira, ha sido muy buena, los medios nos han cubierto bien, hacemos ocasionalmente ruedas de prensa muy bien cubiertas y sobre todo la parte de redes sociales ha sido brutal. Tenemos entradas a nuestras fanpages y a nuestra página de internet de repente no sé dos mil, tres mil entradas donde ves que realmente la gente sí quiere saber, sí quiere conocer qué es lo que está sucediendo y sobre todo la visión de alguien que está dando pues de una manera lo más objetiva posible su visión de las cosas. ¿Hay posibilidades de incorporar más gente? ¿Son los que son? ¿Ya se constituyeron como una... Sí, 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 estamos constituidos. Es un grupo que ronda más o menos las 25 personas y estamos viendo también incorporaciones nuevas. Pues nos interesa que no sea un club de Tobis sino que realmente esté abierto a la sociedad guanajuatense y se esté integrando. Y yo creo que el impacto ha sido muy importante sobre todo por esto que te decía el gobierno de Guanajuato a diferencia del de León pues no tenía un organismo ciudadano con la actividad que estamos teniendo para estar observando y opinando sobre la vida pública y el acontecer del gobierno. Carlos, muchas gracias. Ha sido un placer como siempre estar aquí. Como siempre, un gusto hablar contigo y vamos a seguir te invitando. Que no se alargue tanto estas dos veces que ha estado Carlos aquí. No, con mucho gusto. Se abre un paréntesis pero bueno, seguimos platicando. Aquí estaremos. Muchas gracias. No eres presidente, solamente mi nombre. No, no, no. Es Silvia Álvarez Brunería. Silvia Álvarez Brunería. La maestra. Doctora de la Universidad. Que preside el observador ciudadano. Carlos es integrante de él y también investigador del SIDE. Yo voy a una pausa, regresamos. Gracias.